Música Lo primero que haremos será tomar una de las piezas de 25 x 30 cm, la que va a formar parte de nuestros bolsillos, la vamos a doblar por la mitad, uniendo aquí abajo los lados de 25 cm y vamos a planchar para que nos quede bien dobladita. Después vamos a tomar nuestra pieza interior y vamos a poner lo que acabamos de doblar con la parte del doblez hacia arriba y lo vamos a alinear aquí en la parte de abajo. Vamos a firmar con alfileres y vamos a ver diferentes formas de coser las líneas que van a separar nuestro tenedor, nuestro cuchillo, nuestra cuchara y nuestra servilleta. Nuestra primera línea la vamos a marcar a 3 cm del borde, para eso marqué 3 cm y dibujé la línea. Las siguientes líneas las vamos a dibujar a 4 cm, a 4 cm, a 4 cm y el resto del espacio lo vamos a dejar para objetos más grandes. Entonces, podríamos marcar todas nuestras líneas con una regla y con una tiza o un jaboncillo que después podamos borrar, pero yo les voy a enseñar cómo hacer líneas paralelas usando nuestra máquina. Ahora, afirmé mi tela con alfileres, ahí tengo la línea a 3 cm del borde y para esto voy a usar mi prensatelas de doble arrastre. Si ustedes no tienen un prensatelas de doble arrastre pueden hacerlo con su prensatelas normal, pero si lo tienen, en general yo recomiendo para este tipo de trabajos cuando vamos a trabajar a lo mejor con una acumulación de capas y queremos que nos quede perfecto. Voy a usar mi aguja centrada, por lo tanto voy a alinear la línea en el centro del prensatela, voy a partir cerca del doblez y voy a partir rematando y quiero que la última puntada caiga justo en la tela de base. Ahí. Y ahora voy a coser siguiendo la línea. Así debería quedar la última puntada cayendo en el fondo, en la tela de base. Para hacer las siguientes líneas paralelas a esta, vamos a buscar una pieza que sea similar a esta. Esto es una guía de costura, hay algunas que son simplemente un palito acá y un palito corto aquí, también sirve. Esto lo vamos a usar como guía de costura. Esta parte se inserta en la parte de atrás del prensatelas de doble arrastre y entonces lo podemos alinear con alguna de las líneas que tenemos aquí en nuestra máquina de coser. Si ustedes no están usando prensatelas de doble arrastre y están usando su prensatelas normal, pueden poner esta barrita en esa parte de ahí. Y va a servir como guía también. Coloqué mi guía en mi prensatela, volví a la puntada a la izquierda porque desde aquí hasta acá, hasta la línea que dice 4 centímetros en mi máquina de coser, es donde yo tengo 4 centímetros de costura. Por lo tanto, mi guía queda en 4 centímetros y mi aguja queda a la izquierda. Ahora voy a tomar lo que había cosido previamente y voy a alinear mi línea de costura anterior con mi guía. Así yo sé que entre esta línea y mi aguja hay 4 centímetros. Voy a partir cosiendo y rematando y voy a guiarme con cuidado para mantener la línea derecha. Al llegar al final, recuerdo que la última puntada tiene que caer en la tela de base y remato. De esta manera, logro hacer una línea a 4 centímetros paralela a esta primera que hice sin tener que marcar todas las líneas. Si ustedes por el contrario no tienen esta guía, pueden marcar cada una de sus líneas con tiza o con jaboncillo, con lápiz que se borre y hacer cada línea como hicimos la primera, guiándonos por esa línea. Entonces ahora voy a repetir, voy a hacer 4 centímetros, 4 centímetros nuevamente y esa ya va a ser la última. Por supuesto, esto podrían adaptarlo a las medidas que más se acomoden a sus necesidades. Y entonces aquí ya tengo mi primera parte que va a tener 3 centímetros, después hay una separación de 4, 4, 4 y lo que sobra. Por supuesto, insisto, lo pueden adaptar a sus necesidades. Para hacer una cinta, tomo un trozo de sesgo, le corto un poquito las puntas, las doblo hacia adentro, doblo por la mitad y coso por todo el borde. Así hago cintas. También podrían usar una cuerda, una cinta ya hecha, cinta espiga, lo que tengan en la casa a mano. Una vez que tengan su cinta lista, o si van a usar una cuerda o cualquier otro tipo de cinta, la van a tomar, la van a doblar por la mitad, van a marcar a 3 o 4 centímetros desde el tope del bolsillo, 3 o 4 centímetros hacia abajo y van a enganchar su cinta ahí, puede salir un poquito hacia afuera, pero el resto de las puntas hacia adentro. Vamos a firmar con un alfiler, con un perrito, con lo que tengan. Ahí. 3 o 4 centímetros hacia abajo. Una vez que eso esté listo, vamos a tomar nuestra tela exterior y con el derecho de la tela lo vamos a enfrentar al derecho de nuestra pieza interna. Vamos a marcar un puño en la parte de acá arriba para dejar eso abierto, sin coser. Vamos a poner alfileres por todo alrededor y vamos a ir a coser después, desde esta marca, toda esta parte, hasta acá, dejando esto abierto. Voy a coser por todo alrededor, dejando esta apertura aquí arriba, recuerden. Vamos a coser con un margen de costura de 1 centímetro. Yo dejé mi prensatelas de doble arrastre, si ustedes no lo tienen, recuerden que lo pueden hacer con su prensatelas normal, no habría ningún problema. Cuando lleguen al lugar donde está la cinta, con mucho cuidado, tratando de que quede derecho y si quieren que se puede salir un poquito el doblez hacia acá, porque la cinta está doblada aquí y las puntas están hacia adentro, con cuidado. Si quieren rematar pueden hacerlo, pero no es necesario. Antes de dar vuelta nuestro estuche, vamos a cortar las esquinas, teniendo cuidado de no cortar la costura. Pueden usar un palillo o algo que no tenga mucha punta para poder sacar las esquinas. Recuerden no tan fuerte para no reventar la costura. Van a planchar todo su estuche, asegurándose que en la parte que tienen la costura abierta, quede doblado también y alineado en la parte de arriba. Y ahora vamos a hacer una sobrecostura que va a ir por todo el borde de nuestro estuche, que va a hacer que tenga un acabado mucho más profesional. Para eso podemos ocupar siempre nuestro prensatelas normal, porque vamos a hacer una costura a 2 o 3 milímetros del borde. Entonces podemos poner nuestra aguja bien a la derecha y coser con este prensatela. Pero en general a mí me gusta elegir cualquiera de los prensatelas que tenga un tope. Ese tope de ahí, así yo puedo poner el tope en el borde de la tela, ajustar mi aguja. En este caso podría mover también el tope con este tornillo y así guiarme para hacer mi sobrecostura a 2 o 3 milímetros del borde. El prensatelas R también funciona y el G también. Solo recuerden tener cuidado, probar primero bajando la aguja con la mano para no chocar en una posición que no debería estar la aguja. Voy a seleccionar mi puntada recta en mi máquina, voy a alargar la puntada a 3 milímetros, 3,5 también podría ser. Y en mi caso voy a ajustar la posición de mi aguja para que quede a unos 2 o 3 milímetros del borde. Ahí está bien para mí. Vamos a coser por todo el borde. Van a tomar su pieza que es para la servilleta, de 25 x 25 centímetros. Y van a planchar dos dobleces. Un centímetro primero por todo alrededor y después otro centímetro más por todo alrededor. Así va a quedar toda nuestra servilleta con un doblez de un centímetro. Doble porque uno hicimos primero. Podríamos coser nuestra servilleta así como está, pero les voy a enseñar una técnica que podrían usar después para otras cosas, que consiste en dejar una costura así hacia la esquina en diagonal y que eso le da obviamente un mejor terminado a nuestra servilleta. Bueno, vamos a abrir una de las esquinas y vamos a mantener el primer doblez que habíamos hecho. Eso es lo que vamos a mantener doblado siempre. Después vamos a marcar en el segundo doblez. Ahí, vuelvo a abrir, hago el segundo doblez del otro lado y marco acá. Voy a hacer una línea entre estas dos marcas. Y voy a doblar hacia el derecho de la servilleta, la esquina, uniendo los lados. Siempre mantengo el primer doblez. Aquí, si quiero, puedo estirar un poquito la tela. Y vamos a coser por esa línea. Una vez está cosido, vamos a cortar el exceso. Y ya podemos dar vuelta a nuestra esquina. Después eso lo podemos empujar con algo que tenga punta. Y así nuestra esquina queda con este doblez en diagonal. Vamos a hacer las cuatro esquinas. Terminé las cuatro costuras y volví a planchar para sentar y acomodar todas las costuras y los dobleces. Ahora, vamos a ir a hacer una costura que quede lo más cerca posible del borde interno para afirmar todo esto. Si ustedes quisieran hacer una servilleta de doble capa, por decirlo así, podrían poner aquí otro pedacito de tela antes de hacer la costura. Y así queda cosida por los dos lados. Por este lado con sus esquinas en diagonal. Y entonces ya está listo nuestro porta utensilios. Y entonces ya solo nos queda guardar nuestras cosas en nuestro estuche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!